Se acerca el Día del Amor y la Amistad y las parejas yucatecas comienzan a prepararse para festejar este día especial en el que reiteran su presencia a su pareja. Pues todavía estoy planeando que le voy a regalar, aún estamos viendo si vamos a salir o qué vamos a hacer el 14 y pues es lo que estamos planeando apenas y ya aún voy a ver qué le voy a dar. Pues con la novia quiero salir, vamos a salir a comer o algo así en la noche, dar una vuelta, pues no sé, ir con los amigos igual en la mañana, la tarde es de mi novia y salir, dar una vuelta, pasear por la ciudad. Pues en la escuela nos pasaremos con los amigos y en la noche me la pasaré con mi novio. ¿Con tu novio habrá cena? Sí, una pequeña cena. Aunque también hay que resaltar que este día no es solo para los novios, sino es también para celebrar la amistad y los jóvenes comienzan a prepararse para festejar este 14 de febrero con los amigos, aquellos que no se encuentran en una relación de pareja. Pues nosotros vamos a pasar entre amigos, porque pues a veces no tenemos novio, creo que es lo que está de moda. Ah, pues haremos fiestas, convivencia con los amigos de la escuela y en la noche con otros amigos así entre grupo. El público también mencionó los detalles más frecuentes que se regalan y la mayoría dijo que es mejor un obsequio hecho por uno mismo que comprarlo. Ajá, sería salir a comer o ir al cine y pues yo pensaba hacerle algo por mí misma, o sea, siento que es un detalle más romántico para el 14 en vez de regalarle algo ya comprado y si no, hacerle algo por mí misma, siento que tiene un poquito más de valor. Regalos, abrazos, de todo, chocolates, flores, de todo, yo pienso que sí, es más, tiene más valor un detalle que un regalo, un simple regalo. Con imágenes de Óscar Tepal para Comunique Informa, Dulce Cerralta.